A más de un año de haber prometido la construcción del puente sobre Arroyo Hondo en el corregimiento de Centro Alegre, municipio de Planeta Rica, este jueves 8 de septiembre el gobernador honró su palabra y le entregó a la comunidad del San Jorge esta importante obra. Esa infraestructura fue financiada con recursos propios del departamento, cuyo valor fue de cerca de 1.400 millones de pesos. La construcción del puente vehicular de concreto mejorará la intercomunicación de la zona rural con la parte urbana del municipio, lo que permitirá el transporte de productos agrícolas y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población y todos sus alrededores.